Amigas y amigos, estoy en la Plaza Comercial de San Juan. Aquí está la oficina administrativa. Justo aquí se dio la tentativa de homicidio a uno de los elementos del Grupo Tigre. A un lado de la oficina administrativa de la Plaza San Juan. Así de vulnerables estamos. ¿A qué horas fue esto? Aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Dónde fue? En una concurrida plaza del centro de Morelia. Y si tú crees o quieres saber cómo va a reaccionar la Policía de Morelia y la Fiscalía, si algún día eres víctima de tentativa de homicidio con premeditación, alegocía y ventaja, porque este tipo que agredió de seis puñaladas un elemento del Grupo Tigre, se esperó a que subiera al baño, lo siguió, esperó a que estuviera solo en el baño y entró a apuñalarlo. Bueno, si quieres ver cómo reacciona de manera profesional la Policía de Morelia, te invito a que me acompañes en este video. Quiero pedirte que me ayudes a compartir y que me ayudes a buscar una camioneta Oldsmobile Azul cortada mexicana como pick-up. Es un vehículo Oldsmobile Azul, pero está cortado como pick-up. Aquí estamos con elementos del Grupo Tigre. Ellos son siempre un gran apoyo para la sociedad. Hoy uno de ellos fue agredido. Este es el baño, este es el baño donde se, aquí en este momento debería estar acordonado, que es una escena del crimen, no está. Ya limpiaron, ya limpiaron. Aquí estaba ensangrentado hace un rato. Ya limpiaron. Vean además el profesionalismo. Muéstrame el video, René. El video de cómo se dieron las cosas. El video. Ahí está. Ve nada más. No, 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 así. Ahí estaba el cuchillo. Ahí estaba el cuchillo. Ninguna autoridad, ni fiscalía, ni nadie vino. Lo dejaron doblado, por eso no le pudo dar más, más, este, apuñaladas. Ve, todo estaba lleno de sangre, este piso. Estaba lleno de sangre. Ve. Ve. Y ya está limpio. No han pasado ni siquiera tres horas. No menos, dos horas. Dos horas, Fernando. Dos horas, ve. Ve toda la sangre que había. Ya está limpio. Ya está limpio. El cuchillo. Lo bueno. ¿Crees que lo ocupa la fiscalía? ¿O estos delitos no se perciben? ¿O qué pasa aquí? Sí, es lo que no sabemos. Yo entiendo que la fiscalía debió de haberse personado aquí, de haber recabado todas las... Porque si agarramos a este tipo, Ronald, ¿con qué pruebas? Ahí está la sangre, miren. Aquí se ve. Ya le quisieron quitar. Le tallaron. Bien talladitos se esforzaron. Para que la sangre... Aquí se ve bien. Aquí está. De nada más. De nada más. Estamos en una escena del crimen. No está acordonada. Vean nada más. El arma. Que llegó la policía de Morelia. Llegó la policía de Morelia y ellos ni se quisieron pasar, ni nada. O sea, no, está bien ya. Se lo llevaron al hospital, pero no ellos. La ambulancia. La ambulancia. No hicieron nada. Este lugar se tuvo que... Haber asegurado. La policía de Morelia. Y tuvieron que venir peritos de la fiscalía. Porque si agarramos al delincuente que intentó asesinar... ¿Y si lo armaron el cuchillo o no? ¿Qué vamos a hacer con él? Pues sí. ¿Qué vamos a hacer con él? De hecho, le fueron seis cuchilladas, seis acuñaladas que le dio. Se dobló. A lo mejor le ha de haber pegado en algún hueso. Claro, claro, claro. Por eso ya no lo pudo seguir acuñalando. Ahora bien, cuando la fiscalía o cuando la policía requiere el apoyo del Grupo Tigres, ahí sí son muy buenos para estar. Ahí sí son muy buenos para solicitar. Todo esto estaba ensangrentado. Todo esto estaba ensangrentado. Pasaron por enfrente de la administración del panteón. ¿Tú crees que esas fotos no las... No, esas no las podemos sacar. Aquí está, mira, el elemento del Grupo Tigre. Ahí se ve. Este, cuando estaba recibiendo atención médica. Y en lugar de asegurar el área, bueno, vamos a buscar. Rana, ¿a quién estamos buscando? Por favor, las fotografías. Le he dicho al compañero del Grupo Tigres. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy hurtado. Aquí viene siendo el cachete, carnal. Aquí el cachete. A ver. Me muestra, por favor, las fotografías del angelito al que estamos buscando. Dice, Esther Luna, no acordonaron y no apoyan, pero cuando quieren apoyos, ellos sí están fregando y ellos sí los apoyan. Rana. ¿Qué? Estamos junto a la administración. Aquí hubo un intento de homicidio. El chiste se cuenta solo, cariño. Qué barbaridad. Con chingaderas. Bronce, ¿algo que quieras comentar? Con chingaderas. Sí, un poquito aguitado, porque aquí, como dice usted, debería estar acordonado. Y, pues, ha dado una investigación de lo que pasó aquí en los pueblos hechos, pero ya está limpio, ya no hay evidencia. Claro. Lo único que esperamos, el compañero, pues, que esté bien. Que esté bien. Que todo salga bien. Muy bien. Pues, amigas y amigos, si quieres saber cómo va a reaccionar la policía de Morelia o la fiscalía si intentan asesinarte, pues ya te imaginarás. Si tú te preguntas por qué hay tanto delincuente en la calle, pues aquí está una explicación. Aquí hay una razón. En lugar de asegurar la escena del crimen, en lugar de que vinieran peritos especializados a recabar las evidencias que, en dado caso de dar con el delincuente, que quiso atentar contra la vida de una persona, pues no hicieron nada. Quiero decirles que el aguacate que fue detenido hace unas semanas, una semana y media, no se quedó en la cárcel, no por disparar contra los policías, no. Y por traer armas exclusivas. No por traer armas de uso exclusivo del ejército, ni vehículos robados, no. Y con violencia, cariño. Y con violencia, se quedó en la cárcel por el intento de homicidio a su tío. Y gracias a que nosotros, como Revolución Social, acompañamos a las víctimas a denunciar. A pesar de que los hicieron esperar horas, acompañamos a las víctimas a denunciar. Gracias a que hicimos todo eso, se quedó en la cárcel el tipo vinculado al proceso por el intento de asesinato a su tío. Si no, si no, el tipo andaría ya en las calles al aguacate. Y bueno, pues hoy tenemos plenamente ubicado al que hizo esto, nuevamente la fotografía. Ya no es delito traer armas exclusivas del ejército, robar camionetas con lujo de violencia. Dispararle. Y dispararle a los policías. Así es. Impunidad total, señores delincuentes. Abrazos, besos. Qué barbaridad. Yo les agradezco mucho. Recuerda que para que el mal triunfe se requiere que los vuelos no hagamos nada. Hay que hacer la diferencia. Ayúdanos a encontrar este angelito. Hay recompensa. Gracias.